Hola, mi nombre es Diana y en los videos anteriores hemos aprendido a cómo dominar el hula y hacer movimientos con él. En este video vamos a divertirnos un poco más haciendo hula fitness, con Kotex y de cierres vacaciones. Para iniciar nuestro calentamiento tomamos nuestro aro, bajamos nuestro hula al suelo, ponemos nuestras manos en el piso y estiramos las rodillas. Dejamos relajada la cabeza y contamos hasta 5. Llegó el momento de relajar nuestras caderas. Abrimos las piernas a lo ancho de nuestras caderas y empezamos a dibujar un círculo. Contamos hasta 10. Brazos estirados horizontalmente y hacemos golpes de cadera fuertes, de izquierda a derecha. Contamos hasta 10. Para fortalecer nuestros abdominales nos acostamos en el mat con la espalda recta, flexionamos las piernas y ponemos nuestro hula arriba y subimos. Y este ejercicio hay que realizarlo con 3 series de 10. Y en este segundo ejercicio vamos a fortalecer el abdominal inferior. Estiramos nuestra espalda, estiramos nuestras piernas y nuestro hula arriba. Y subimos sin despegar la espalda del suelo. Este ejercicio hay que realizar 3 series de 10. Bueno chicas, debo irme. Sigan nuestros videos tutoriales. Y recuerden subir su foto a Instagram o Facebook con su hula con el hashtag CotexHulaFitness y participa por un increíble premio. Con Cotex dile sí a las vacaciones. Cotexhula Exper аhooting. Yureme y su exceler no me ha goz. Cotexhulalicting.